Bueno, aquí vamos otra vez. A ver, voy a tener que volver a recordar dónde estaba, porque ayer estaba liberando, creo que liberé ya las que tenía pensado hacer. No recuerdo bien la última, la última sí que era, sí, vale, la última sí que lo hice. Hice dos seguidas. Me quedará por lo menos una que está bajo la izquierda, que esa ni le toca todavía, y no sé si había otra por ahí. Arriba, además, a la norte. Ahora echaremos un vistacito en el mapa, antes de decidir a ver qué misión se hace, que posiblemente siga con la historia, porque eso, ayer creo que no hice historia. Lo hice muy poquito, hice misis secundarias, hice lo de que se revelasen los distritos. Así que toca seguir un poquito con la historia. Aunque antes vamos a saber, a ver exactamente dónde andamos. Así vamos colocándome, digamos, las misiones que tengo que hacer, que quiero hacer. A ver, termino de cargar. Me acaba de poner debajo de... Estoy debajo del mapa, menos mal que estoy en el agua. A ver, dudo que podamos salir de aquí. Me ha dejado... Está hecha hasta por la parte de abajo de los coches. Aquí no hay... Pero ahora estoy en el aire. Mira, perrontería. Voy a echar un vistazo al mapa, antes de hacer más de los gilipollas. Vale, este, que le quedan las tres... Y... Ya está, o sea, eso me queda... Vale, este me queda por hacer. Marco... Y viaje rápido. Así nos salimos de... Este bug... Y liberamos otro más, y luego ya iré a hacer la misión. O sea, a la misión principal me refiero. Es curioso, había hace tiempo que no veía este bug de Ubisoft. Son curiosos y muy repetitivos, la verdad. Es que, dentro de los juegos, tienen siempre los mismos bugs. Hace que colgarte en el mapa, quedarte entre secciones del mapa. Quedarte en un punto y el tío lo muevas, pero fijo en el sitio. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que ir por aquí... ¿Nos mandáis por aquí? Ah, vale. Me decía yo, yo, pues sí, por aquí, ¿qué? ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ir aquí para girar. Así que podemos ir recto. Joder. Si, realmente se está mirando muy poco el mapa, bueno, el mapa, los edificios, un poco al principio, pero luego ya no le he hecho ni caso casi. Como supongo que cuando esté haciendo, buscando el platino, seguro que tendré tiempo. Y... Vale, estamos aquí. Nos manda ir arriba, así que... Llamamos al dron. ¿En serio? Ahí está. Deja sitio al dron, deja sitio al dron, que aterriza. ¿Por qué no me dice dónde? ¿Qué cosa más rara? Bueno. Al tajo. Eh... Ah, simplemente es neutralizarlo. Qué fácil, ¿no? Hola, neutralizado. Ya está. Completo la misión. Ahora vamos a hacer el resto. Es del gremio de los informantes de Albion muy bien situados, o, como se dice vulgarmente, de los soplones. Y si algo sé de los londinenses, es que les encanta que las ratas reciban su merecido. Bien por ti. Gracias. Vale, hay que ir ahí abajo. Por nuestra parte, ya hemos hecho todo lo posible para acabar con la influencia de Albion en Hackney e Islington. ¿Y qué hacemos? Bueno, un activista del barrio quiere conocernos. Según dice, fuimos su inspiración para actuar, pero ahora necesita que le echemos una mano. Deberíamos hablar con ella. Vale, hay uno. Bueno, de nada. Vale, está aquí. Hay dos que tengo que eliminar. Cuando la encuentre, lo lamentará. Despejado. Seguiré buscando. Voy a bajar el este. Uno menos. Hay que subir. Qué chulo lo del coche. El holograma. Bueno, esta vez para arriba. Que llegue a completar lo que llegue a hacer ahí. Ya podemos abrir la puerta. Tranquilidad. Qué gran mentira para ir ahí. A ver. Vamos a hacerlo. A dormir. Y el dinero que está abajo. Que será una caja fuerte. Sabía que bajar más. A ver. Vale. Está abajo. Y... ¿Cómo se...? Subir, bajar. Me imagino que será así. Nos ponemos... Y ahí está. Ahí se hackeo. Y listo. Ya tengo todo. Nos salimos ahora de la zona. Y así nos dirán la misión final. Digamos, para liberarlo. Definitivamente. El distrito. Vale. Entonces... Misiones... Rebelión. Esta será. Punto de tecnología. Solo voy 20. Creo que no tengo nada para mejorar. 25. 25. 30. 25. 30. 30. 35. 35. Y luego estos que tengo a tope ya. 25. No, pues... A la misión. Que está a mi izquierda. A ver lo que tenemos que hacer. Y vamos a limpiar ya esta zona. Y eso me quedará entonces un distrito que liberar. Por cierto. Aquí no es pasta. Si, voy a dar la vuelta. Que es una tontería. Pero poco a poco se va haciendo pasta. Que luego hay que hacer los trofeos. Si hay uno que hay que gastar 100.000. Pensaba que era 10.000. Entiendas. Pero son 100.000. Así que hay que hacer pasta. Yo me gasté como 30.000. Más o menos me he gastado. Un poco más. 30.000. 40.000. No sé si me quedan 60.000 por gastar. O 50.000. Porque luego también creo que con esto hice algunas compras. Bueno, perdón. Con la anterior. Que estuve con la espía. Así que... Más o menos voy por la mitad para sacar ese trofeo. Aquí voy a sacar otra vez el don de carga. Ya me quito. Ya me quito. Ya me quito. Bueno, aquí tenemos todo junto. La misión. Las cajas. Que por cierto. La caja esta. La caja me dice que está arriba. ¿Qué ha pasado? Me he tropezado. No, 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 no. Y empezamos con las cosas raras. O sea, está hecha para hacer esto. Subir uno. Subir otro. Pero por una extraña razón. No deja subir. Tócate los huevos. O sea, vaya tontería. Vale, lo he cogido. Todo bien por ahora. Pues por aquí. Todo bien por ahora. No hay nadie, pero seguiré buscando. Joder, si la voy a cojón de la espalda. Voy a cancelar la búsqueda. A ver. Con tanta cosa. Vale, abajo están los puntos. Recogido. Dardos. Arriba está lo de... El mural. Más arriba. Eso que me había visto, eh. Vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Dónde está el dron? Ahí. Antes he pasado por ahí. Ni siquiera me he dado cuenta del mural que lo tenía de cara. Así que tenemos que subir otra vez. Así rapidito. Y voy a aplicar el arte. A ver, algo que yo no haya puesto. Vale, está. The No Future. Aquí está de maravilla. Y ahora vamos a empezar la misión. Que está abajo. Bueno. Antes quiero coger... Ya que eso... Lo he dejado aquí esto más o menos limpio. Quiero coger los cascos que he visto. Jope. Vale, ahora sí. Por cierto, no hacía falta ya yo que coja más archivos de audio. Porque he cogido ya los 50 para que salga el trofeo. Pero ya es costumbre. O sea, los coleccionales están para coleccionar. Vale. Suelta por aquí al coche. Ah, vale. No es coche. Es plataforma. Pero bueno, da igual. Ya estamos con todo lo hecho de esto. Pues nada, que queda... Ah, espera. Lo de la cerveza. Que también hay un trofeo que hay que beber en todos los sitios. Uno por lo menos. O sea, luego habrá que... Ir mirando a ver dónde hay que beber. Andas buscando a Dedsec. ¿Para qué? Oh, ahí estás, cielo. Lo que habéis hecho por el vecindario es maravilloso. Esos matones de Albion se estaban convirtiendo en un incordio. Pero ahora, lógicamente, se han mosqueado y pretenden contraatacar contra el barrio. ¿Qué quieres decir? Varios de nosotros hemos decidido ayudar a la comunidad. Y dada la situación actual, lo hemos tenido que hacer sin llamar la atención. Delante de las narices de Albion. Bien. Y entiendo que te refieres a algo no del todo legal, ¿no? Digamos que nos habéis inspirado. Dejémoslo ahí. Pero ahora he descubierto que Albion planea realizar redadas en Hackney. Y no sobreviviremos a ellas si no nos ayudáis. Si lográis interceptarlos antes de que ataquen, podremos trasladar nuestras operaciones a un lugar seguro. Me he hecho con un pequeño dispositivo que os permitirá moveros por el barrio en un pispás. Sed tan amables de encargaros de esto por mí, por favor. Vale, yo me encargo. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. Esperando informe de criminalidad. Bien, no hay tiempo que perder. Albion ha sincronizado sus equipos de asalto. Os enviaré las ubicaciones en cuanto las tenga. Encargaos de ellos. Y bien, en marcha. No pierdas tiempo. Este dron ha sido modificado. Es ligeramente más rápido y tiene mejor blindaje, pero no puede elevarse demasiado. Además, Albion utiliza CTOS para vigilar el barrio. Si volaras a demasiada altura, podrían desactivarlo. Tendrás que ir a nivel de calle. Se han desplegado drones para capturar a la sospechosa. Parece que te lo pasas en grande. Pero no te entretengas. A por el siguiente antes de que hagan la red. Ten cuidado. Se aproximan drones de Albion. Bueno, esto es divertido. Este dron, a poco que recibas, te dan. Además, como no sé si hay que desactivarlo del todo. Con un disparo vale, porque ha tardado. No, a lo mejor con un disparo va a ir a que chuta. Así que vamos, habrá que repetir. Además, tiene una puntería los drones esos pequeños, que es que no es normal. Siempre van a darte. Venga, a volver a hacerlo. Bien, no hay tiempo que perder. Albion ha sincronizado sus equipos de asalto. Os enviaré las ubicaciones en cuanto las tenga. Encargaos de ellos. Y bien, en marcha. No pierdas tiempo. Este dron ha sido modificado. Es ligeramente más rápido y tiene mejor blindaje, pero no puede elevarse demasiado. Además, Albion utiliza CTOS para vigilar el barrio. Si volaras a demasiada altura, podrían desactivarlo. Tendrás que ir a nivel de calle. ¿Está en serio? Parece que te lo pasas en grande. Pero no te entretengas. A por el siguiente antes de que hagan la redada. Ten cuidado. Se aproximan drones de Albion. No, no. No, no. No, no. Esto es acojonante. Antes he llegado aquí con tiempo más que de sobra. Drones desplegados para detener a la sospechosa. Venga, ya veo si las ramas cuando aquí son transparentes. Es que no. Te queda un minuto. Venga, ¿dónde estás? Excelente. Han salido pitando. Este es el siguiente. Apresura antes de que la armen. Vamos en vida recta. Venga, venga. Venga, venga. Sí, uno más y ya está. Esto es maravilloso. Vamos, deprisa. Vamos, deprisa. joder, algunas veces piensas que vas a pasar, otras no pasa, otras veces pasa si no he mandado otra misión, ya está liberado, eso me queda uno, que contaría pato trofeo además 3, 4 puntos, 40, me darían ahí, que es otra cosa que también tenemos que hacer, escoger puntos ha sido fantástico, una redada de esas nos habría destrozado moralmente, y esto se habría llenado de lameculos de Albion, has demostrado mucho coraje cielo sinceramente creo que tú sola te habrías valido a esta vieja les aún le quedan agallas, igual que al barrio gracias a ti de nada, juntos tenemos más posibilidades de acabar con Albion, la unión hace la fuerza bien dicho, adiós cielo, seguimos en contacto pues completado parece que Hackney e Islington están listos para revelarse y plantar cara a Albion, ha salido a pedir de boca, Dexec cojonudo esto es absurdo me está entendiendo ahí, bueno vamos a por la pasta que hay por aquí, ah no, que hay que subir aquí arriba, a ver, a ver, debe haber llegado a hacer un vistacillo, está por aquí, vale ahí está vale, pues vamos a ver misiones la principal que es la única que me queda, las dos son todas de reclutamiento, que también las haré poco a poco vale, elijo esta, tecnología 30, aquí sí que me pone para poder subir para que ataque ah no algún día utilizaré este, que no lo he utilizado excelente, cuantos más seamos más fuertes seremos, bienvenida a Dexec debo decir que me muero de ganas de vivir esta experiencia vayamos a por esos malotes genial el traje es curioso vale, pues misión, que hay que ir para allá a ver que tal vale, está un poco lejos así que toca hacer viaje rápido ojo, está muy lejos vale, reunión de equipo así que a la guarida directamente a ver que nos quieren contar que ha hecho esta vez por aquí la gente el Sears bueno, aquí por cierto ya hice la bebida alcohólica y aquí este tiene misión para hacer, a ver que me dice por acaso porque es una misión también que tiene por ahí joder esto es muy gordo nunca imaginé que tendríamos tanta repercusión ¿cómo dices? es Stormzy, joder ya sabes Bossy Bob Shut Up y el puto Glastonbury el tío nos ha enviado un mensaje preguntando por Dexec estamos en la cresta de la ola este puto contrato es de los más gordos te envío el mensaje y por lo que más quieras no la cagues, joder joder que soy novata bueno, ahí tenemos misión secundaria que luego la tendremos por aquí misiones ahí aparece y ya que hay otra y ya que hay otra vamos a ir por lo menos para tenerlas ya que estamos aquí hay una llamada sobre un posible secuestro os envío la información parece estar relacionado con algo importante tenemos una oportunidad real de impartir justicia muy bien veremos qué se puede hacer y creo que hay ninguna misión más ya has oído a Stormzy Dexec tiene trabajo que hacer instalaremos una puerta trasera en los servidores de Albion y que empiece el espectáculo vale, otra que tengo pero vamos a hacer con la misión de historia que apenas le he tocado la historia ahora tengo los contros directos y estoy muy bien que voy muy suave la embajada de Canadá ha quedado destruida tras una serie de explosiones y las cámaras muestran a una persona perteneciente a Dexec intentando huir de la zona el nuevo director de antiterrorismo del Sears Richard Malik ha emitido el siguiente comunicado conmino a mis homólogos de todo el mundo a tratar la amenaza de Dexec con la debida atención no son una resistencia ¿a qué se resisten? son una milicia terrorista internacional y junto con mis homólogos de las naciones de los cinco ojos estoy construyendo lo pilláis, estáis jodidos esto parece la puta caza del zorro hay que contraatacar ya sí, pero no lo recomiendo las probabilidades de que Dexec sobreviva antes de encontrarlo son casi nulas Malik también habrá llegado a eso de hecho algunos lo habíamos hablado Bagley, adelante listo esta es la hipótesis de trabajo volar un edificio como la embajada de Canadá requiere muchos pasos es imposible hacerlo sin dejar un rastro de papeles esos papeles son lo que llamáis expediente Malik nos colaremos en la sede del Sears los robaremos y demostraremos que él estaba detrás del atentado con suerte hallaremos información sobre día cero lista de misiones actualizada pues eso una infiltración eh, una cosa más sé que Malik es nuestra mejor pista sobre día cero y los atentados pero ese tío es peligroso si lo veis no intentéis capturarlo con vida no merece la pena al contrario creo que lo que Malik sabe sobre día cero y los atentados es más importante que el bienestar de cualquier agente deberíamos capturar a Malik con vida para interrogarlo disco duro o he echado un vistazo ah, vale esto simplemente es me pone las cosas que he ido recogiendo que por cierto estas cosas la reliquia también tienen trofeos así que hay que ir a por ellas sí o sí por eso yo voy cogiendo todo absolutamente todo lo que veo luego ya pues cuando acabe el juego y vaya por el platino por lo menos ya tendré menos cosas que hacer así que nada voy a limpiar esto de datos nuevos digamos sin duda porque no me gustaba que haya tantos puntos y aquí es el equipo vale ya está esto el conductor a vara fugas anarquista zapadearla simplemente hooligan de fútbol que se me acaban de dar pero nada voy a hacerlo de las misiones que seguimos con esta aquí tengo las dos misiones y viajes rápido aquí voy a hacerlo aquí aquí había unas cuantas cosas para coger dos cosas más y dinero que poco a poco así el dinero va creciendo como realmente no he gastado todavía nada y realmente el trofeo que son 100.000 pues eso hay que hacer dinero luego cuando tengas las 100.000 vas a la tienda lo compras las cosas que quieras y a correr vale vamos a para allá y voy al dinero ya que está aquí al lado que está en medio del parquecito este lo que sea vale luego había había algo más por aquí ah no pero está más atrás así que nada voy a para la misión que luego llevará tiempo de recoger todo lo voy a estar haciendo ahí yendo otra vez para atrás que pierdo mucho tiempo ahora lo primero lo importante es hacer la historia y según vas haciendo la historia pues si te pilla de camino algo lo haces así más o menos no pierdes se pierde tanto tiempo y luego ya cuando se quiera platinar pues habrá que ir a puntos ya concretos y más fácil que ha pasado aquí estoy ¿cuál es el plan? tenemos que encontrar los documentos que conocemos como expediente Malik se trata del rastro de papeles que demuestra que Malik fue el artífice del atentado contra la embajada de Canadá el problema es que no estarán en un solo ordenador sino repartidos por todo el país ¿y cuál es el plan? es la pregunta del millón de dólares ¿no? que la responda Malik el SIRS usa un superordenador llamado Filament para procesar la información que extrae de la red del CTOS es como si pudieras usar Noodle para analizar al instante todos los documentos que los ciudadanos el gobierno y las empresas guardan en sus dispositivos sin importar en qué lugar del Reino Unido se encuentren buen trabajo cielo entra y conecta Bagley a una terminal del administrador de Filament él se ocupará del resto como siempre bueno que se cargue la gente las maquinas vale tiene que estar el de las máquinas vale para atrás ahí está enganjonado eso no ha explotado es que no la veo bien no me deja la puñetera es que aquí no hay cámaras además ahí hay una menos mal venga no entiendo dónde carga eso me queda este tío ¿qué ha pasado? no bueno a las abejas que esto me recuerda eh, 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 pingao ahora si, muerto ahora habrá que entrar aquí vamos a echar un vistazo al mapa a ver, si es dentro del edificio este así que, a bajarme de tron eh, es lo que va a decir esas puertas que se abren hay que encontrar la puerta que se abre vale, y ahora tengo que encontrar vale, está allí justamente para piratear y bajarlas listo me necesita más o menos la mitad de vida solo, un poquito más pero por qué no se me mueve me quedo como enganchado voy a cubrirme quiero ayuda en marcha, queridas ahí va que grande cargate, cargate y listo muerta aquí por lo menos aquí por lo menos me voy a avizar un poquito para coger las cosas y utilizaré las abejas en marcha en marcha, queridas vamos, vamos, vamos cargate, cargate en marcha, queridas en marcha, queridas ¿en serio? vamos, cargate, cargate en marcha, queridas muérete, muérete, muérete ahí vale, ahí hay otro vienen como cosa mala o sea yo a veces eso no entiendo lo de ayos vamos pesado en marcha, queridas en marcha, queridas en marcha, queridas vale vale, cargadas ay, dame la llavecita oh, se ha hecho invisible bueno, ahora tengo que subir qué guapo está esto todo esto, ¿no? son tres el mundo bueno, a ver es que hay que subir vale ¿qué fallo hay aquí? esto no es serio tengo una llave no entiendo búsqueda efectuada sincroniza los tiempos esto es un hall así que es que no hay nada más esa vuelta a buggear esto es que es que no voy de bugge en bugge ya en cada misión anda huevos no me jodas porque no hay ventilación por donde metí una araña por si acaso nada eso tendría que activarse o poder activarse así que no sé yo no sé yo si yo le he mirado voy a mirar fuera por un casual voy a ir a por el drone le vamos a mirar arriba porque se me parece rarísimo pero es que es rarísimo voy a ver si ya donde ha aparcado mi drone para eso me he hecho eso cuando solamente voy a subir aquí el tejado de guasa simplemente de guasa para acceder a la terminal de administrador de filament desde tu optic tendrás que alinear la red de satélites del SIRS con los datos que mande desde la torre blue esto de que no se suba es que fallos tiene son fallos infantiles además a ver esto va por aquí en serio que va a ser simplemente esto de hacer hackeando ahora debería poder acceder a ese ordenador tan cotilla ve al sótano y hackea la terminal de administrador de filament hay un intruso en los sistemas de seguridad del edificio yo no lo siento han hackeado el canal la seguridad del edificio está bajo mi control pero preferiría que esto terminara sin derramar sangre si queréis atender las razones ni puto caso joder día cero se hizo cargo de la seguridad del parlamento justo antes de los atentados es su modus operandi ¿de qué hablas? quiero que Deathsec desaparezca pero no tiene que morir nadie más oye quédate Malik por favor que te voy a desconectar voy a hackear al hackeador que me ha hackeado hay que decir que están muy chulos estas cosas se lo hacen muy bien ese servidor central es la terminal de administrador de filament conéctame a ella investigando perturbación voy a dejarlo por ahí para que no me toque mucho las narices me nega la jodimos nos han echado y parece que Malik ha enviado drones de microondas perdona ¿qué? drones de microondas una nueva medida de filament contra las infiltraciones utilizan pequeños cañones de microondas para destruir el hardware afectado una especie de quimioterapia informática la sala del servidor se cierra a cal y canto cuando se despliegan ¿sugerencias? prueba a piratear un drone de microondas y úsalo para derribar el resto venga ya hambre ni dispara si quiere esta mierda ¿cómo puede tardar tanto en disparar? necesito algo de apoyo adicional drones desactivados sala del servidor abierta la madre que lo parió Malik me ha echado debe de estar conectado directamente al servidor ¿sugerencias? un ciclo de encendido completo reiniciaría su conexión y nos daría tiempo para completar la infiltración pero filament usa tres procesadores cuánticos con alimentación independiente tendremos que reiniciarlos de manera individual así que los apagamos y luego volvemos a encenderlos más o menos bueno aquí creo que he limpiado vale ¿dónde está el pavo? vale voy a limpiar aquí creo que ya está limpiada la zona no hay nichos así que me voy a cargar el ronavesía va chocando un poquito más de choque un poquito más un poquito más vale listo ¿dónde están las cámaras? ¿dónde estaba? ahí madre mía soy una experta hackeando es que no me deja aquí joder que no quiero esto no llego ahora esto no tengo que estar físicamente ahí joder con esto que tiene que hacer lo que quiere cuando quiere le queda alguna por ahí ya no sé ni dónde estoy se me ha perdido voy a cerrar aquí ya que no quiero piratear va ya está vale aquí tengo que cambiar entonces a la araña si yo sé equipo editar editar la araña también de paso ah no que eso lo tengo que hacer la tienda ¿dónde está ¿dónde está aquí el tron aquí es el lío? que seguro que va a empezar otra vez voy a editar joder estas ganas de tocar las narices ¿en serio? ¿en serio? vale que esto se edita aquí una vez que lo tienes editado lo cambias aquí a la araña por favor no no ya se edita no 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 el segundo y voy a poner el último puedes hacer algo con este dron no pilla ninguna indirecta el muy capullo no, yo creo que voy a esconderla y piratear los drones ¿te importa cargarte a ese dron? le pediría por favor que se largue pero me temo que no hablo capullés ¡qué cosas! una cadena de custodia de 40 kilos de Semtex rebota en una decena de empresas fantasma pero acaba registrada en una dirección de Southall y... ¿a que no adivinas quiénes vivieron al otro lado de la calle durante 30 años? Victoria e Inran Malik padres de un tal Richard eso no demuestra nada aquí hay algo alentador e incriminatorio parece que las zonas circundantes a la embajada de Canadá se evacuaron mediante un simulacro no programado hay varios mensajes intercambiados entre la directora de las instalaciones y una cuenta anónima del SIRS qué curioso que eso no saliese en las noticias ¿y crees que minimizar el número de muertes es incriminatorio? venga, esa prueba se cae por su propio peso ¿en serio? se le da no sé cuántas veces ese dron de microondas lleva tanto tiempo por aquí que hasta le he puesto nombre te presento a Ada ¿te importaría matarla? en marcha, queridas mira, el informe sin censurar de una misión en la que se ordenó a dos agentes del SIRS ¡qué puta madre! ¿pero qué coño pasa que no...? y está firmado y fechado por el mismísimo ministro del interior parece que al ministro le espera un mal día a ver si te largas ya, pesado de mierda no soy tu papaito ese dron de microondas me está dando muchísima guerra en marcha, queridas voy a coger munición neutraliza este dron de microondas neutraliza este dron de microondas ahora por lo menos voy a coger la munición aquí esto promete ¿sabías que el jefe de seguridad de la embajada tenía una hija encerrada en una cárcel de El Cairo y que fue liberada la semana anterior a la explosión? desde luego le debería un favor gigantesco a la gente del SIRS que presionó a los ejemplos, ¿no crees? supongo que sí neutraliza este dron de microondas neutraliza este dron de microondas ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? neutraliza este dron de microondas estoy escuchando pasos pero no hay nadie neutraliza este dron de microondas venga ya, hombre neutraliza este dron de microondas parece que Malik ha desistido los drones de microondas ya no intentan destruir el hardware ahora los envía contra ti eso sí, las consecuencias serán las mismas ¿qué tenemos aquí? sacado directamente de tu portátil Malik archivos de casos que has estado llevando por tu cuenta sinceramente solo te faltó llamarlo conspiración para atentar.doc ya basta no puedes hacer esto no debes hacerlo no te lo permitiré pues ya lo he hecho capullín se ha reiniciado la corriente regresa al núcleo central para completar el ciclo bien hecho Bagley y ahora a por ese capullo intrigante será un placer vamos a terminarlo estoy completamente integrado con filament y parece que a Malik no le dio tiempo a ocultar su rastro creo que puedo ubicarlo hazlo muy bien vamos a buscarte menos viejo menos joven menos feo menos mujer ah, aquí está hola Malik estás desconectado es cosa mía o parece estreñido bien no sería un capullo de maletín si no llevará maletín no, mira parece que le han cerrado la puerta tranquilos eso es imposible que anda, pues ha funcionado eh, ¿qué coño pasa? vaya, se le va a rogar, ¿no? ¿de verdad va a intentar escaparse con un coche? con un coche conectado a la amplia red urbana de dispositivos de vigilancia automática controlada por mí conducción autónoma activada joder hola otra vez oye, para ser tan intrigante no reaccionas muy rápido cuando estás bajo presión no hemos pillado joder, hay unas máscaras que son rarísimas ¿ahora qué? he mandado el expediente Malik a todos los medios desde la GBB a la Gaceta Ganadera de Averiswitz puede que lleve un tiempo pero el nombre de Ted Sheik debería quedar limpio al menos en cuanto a esto ¿y Malik? cometió el error de meterse en un coche autónomo que me debía un favor lo está llevando a un lugar seguro ¿por qué no mandamos ese coche directo al Tamesis? me encantaría, créeme pero podría formar parte de Día Cero aún no sé dónde encaja en todo esto pero tenemos que averiguarlo ¿me oyes Malik? esta vez nos vas a ayudar de verdad ¡puto robot chiflado! ¡frena, joder! yo diría que para ser la primera vez no está nada mal si hubiera pensado que te matarían tan fácilmente Ted Sheik no te habría reclutado no me he subido ¿eso era un cumplido? ah, bueno, Bagley, es así ya te acostumbrarás a él ah, y buen trabajo con eso no puedo subir no puedo robar el autobús hemos encerrado a Malik en la guarida bueno, ahora que lo tenemos deberíamos hablar con él y averiguar qué sabe sobre Día Cero pero no os acerquéis mucho a él, ¿vale? mientras siga con vida es una amenaza bueno, pues viaje rápido a la guarida y vamos a ver qué nos va a contar este y vamos a ver otra misión secundaria activa por ahí vamos a ir acumulando que sea luego ya habrá tiempo para hacerlas ¿todo bien? malas noticias alguien de 404 me ha enviado un archivo de texto han descubierto las guaridas internacionales de Dexec ¿el nombre de Heath Bolton os suena de algo? no me lo imaginaba Bolton era un agente de medio pelo en Dexec Houston hasta que delató a la célula y huyo del país ahora se encuentra en Londres dispuesto a vender todos los secretos de Dexec al mejor postor maravilloso y que lo digas hasta ahora me ha venido de perlas que se me asocie con Dexec y no quiero que eso se joda os enviaré el archivo de texto el resto depende de vosotros aquí ah mira ¿quién está aquí? venga Richard sabemos que planeaste el atentado de la embajada y sabemos que también estuviste involucrado en los anteriores es hora de hablar ¿los otros atentados? ¿de qué estás? oh Dios me han capturado unos idiotas yo no planeé esos atentados intenté detenerlos soy un patriota y me llaman bicho raro Emma incluida pero ahí descubrí que la inteligencia no era suficiente para salvar al imperio necesitaba poder y rápido pero conocías a Día Cero antes de hablar con nosotros soy un espía claro que conozco algunos detalles del mayor ataque terrorista en la historia reciente a decir verdad creía que Día Cero erais vosotros ya sabéis la navaja de Ockham pero si insistís en la conspiración Albion era quien más tenía que ganar ¿en serio no lo habéis pensado? sinceramente no importa descubriremos la verdad y hasta entonces no vas a moverte de aquí no dudo que me quede mucho tiempo muy pronto estas paredes se derrumbarán con vosotros dentro esta cooperativa extremista que habéis creado está destinada a fracasar como todas lo he visto miles de veces en miles de sitios os autodestruiréis no necesitáis ni a Día Cero ni a Albion ni a nadie una única ideología unificada con un único líder firme esos han sido los rasgos característicos de todo poder a lo largo de la historia la democracia y el pluralismo fueron anomalías parpadeos en la línea temporal y eso es lo que sois Ted Sek una nota a pie de página en la historia del imperio pero hay que pasar página y no estáis listos para lo que vendrá después amenazando incluso a un detenido el departamento de estado de Estados Unidos controla a todos los ciudadanos que residen en el extranjero para encontrar a Heath Bolton con sus registros hackea la centralita del CTOS de la embajada estadounidense gracias corazón pues ahí habrá que ir yo voy a hacer un hackear bueno pues entonces queda Albion solo esto te va a gustar James me ha informado de que Nigel Cass pretende dar una rueda de prensa para presentar un nuevo y retorcido proyecto y por qué me habría de gustar no hay día en que Albion no maquine nada porque James ha convencido a su contacto de Albion para que hable con nosotros al parecer le costó lo suyo porque Radu es muy nervioso y últimamente ha estado especialmente inquieto pero tiene información de primera mano que podría ser útil la reunión es en The Drowning Post tomaría algo mientras pensamos cómo ponerle el ojo morado al puto Nigel Cass y otra misión y más misiones se nos está acumulando ya las misiones ¿qué pasa gente? siento no estar ahí en persona pero no pienso salir de mi escondrijo eso sí dejaré abierto un canal encriptado con vuestra guarida he estado charlando con vuestro amigo Richard Malick la típica charla entre un ex agente del Sears y un ex miembro de Albion en fin me ha pasado una grabación de audio que deberíais escuchar podría ser muy importante ah cuenta la estoy enviando hacedme el favor de partirle la cara a Malick de mi parte ¿qué coño significa que no hay una investigación abierta ¿sois policías o no? sí lo somos significa justo lo que has oído mi amiga era periodista trabajaba en un artículo sobre cómo el Sears secuestraba gente en plena calle y desaparece ¿no te parece un poco sospechoso? mira la decisión de no investigarlo se tomó muy por encima de mi rango ¿lo entiendes? muy por encima joder estáis en el ajo virgen santa voy a colgar y yo voy a guardar esto la periodista mencionada en esa llamada parece estar de malas con el Sears y puesto que se han tomado 1984 no tanto como una advertencia sino como un libro de instrucciones podría estar en apuros necesita nuestra ayuda totalmente vamos allá he marcado su última ubicación conocida en el mapa pero debes darte prisa la fecha es bastante reciente así que es posible que el Sears no la haya eliminado todavía pues a ver esta es la principal así que nada esto es a botón a ver que modo investiga esta es la última que nos ha dicho mis restos son misiones secundarias todas misiones secundarias eso que solo me va a dar dinero menos esta bueno pues voy a hacer estas de quemaduras en tercer grado lo haré esta que me dará más cosas a ver dónde hay que ir para variar viaje rápido y este icono vale es otro viaje rápido aquí y luego vamos a patita que estará a 200-300 metros y vamos y esto es dinero dinero gratis mira están hablando de nuestro amigo Malik en la GBP déjame ver más documentos del expediente Malik publicados por la organización conocida como DEVSEC el Sears niega oficialmente la veracidad de los documentos a pesar de que fuentes de la organización afirman que el propio Richard Malik ha huido del país un acto descrito como una humillante filtración de datos sin precedentes mientras investigadores independientes corroboran los datos expertos en antiterrorismo no tienen claro que los atentados de este año hayan sido realmente obra de DEVSEC aquí es donde desapareció misteriosamente esa periodista mientras investigaba las misteriosas desapariciones del Sears seguro que ahí encontramos lo que buscamos pensé que podíamos adelantarnos a esos quiero ser la Stasi y no puedo del Sears pero veo señales de lucha he marcado algunas pruebas que podría analizar en más detalle si consiguierais instantáneas en alta resolución a ver si se ha quedado a dormir a ver lo que por aquí esto es a tope las fotos las fotos las fotos las fotos hay que hacer fotos no hace falta creo que ni siquiera entrar esto no me deja hacer fotos así que tendré que cambiar a los drones vale voy joder me he colocado tecnología equipo editar aparato no tengo drones aquí bueno también podemos ir mira que bien hala pirateado ya tengo parece que hay algo interesante bajo ese coche muévelo para poder verlo mejor aquí no se puede tener la leche tengo que ir yo no tengo los drones y no todos los drones hacen fotos en marcha queridas en marcha como odio que se quede enganchado la mierda esta jordura en marcha queridas en marcha queridas se engancha donde le da la puta gana en marcha en marcha queridas en marcha queridas a ver a ver desde donde me están disparando ahora desde algún sitio está en la espalda pero no hay nadie si pasa pasa para el mar como no te largues de aquí en marcha en marcha queridas en marcha queridas joder 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 uno más viene ahí uno otro arriba en marcha en marcha queridas ya estoy tranquilito ya puedo hacer las cosas bien a ver cómo se hace esa foto cámara se ha hecho la foto esto es esto es esto es un cachondeo pero acojonante huellas de neumáticos bastante recientes 63,2 centímetros de diámetro lo normal para un vehículo con un gran chasis como una camioneta o una furgoneta está en serio hay un archivo abierto parece periodístico te he enviado la transcripción al disco duro ahora sabemos que estuvo aquí gracias corazón dinero hackeado listo y esto alguien roció con spray las cámaras de seguridad joder ahora que eso hay que ser oh cálmate creías que te había pedido todas esas fotos para mi perfil de invite si encuentras la centralita de ctos podré cotejarlas instantáneas con las grabaciones de seguridad y hallar las imágenes previas al secuestro podría haber alguna pista de acuerdo pues venga al ctos que en teoría es ese munición a reponer luego tengo que ir ahí bueno si la puedo abrir y coger la pasta joder menudo polvorín ahora el otro listo ¿dónde está? aquí al mismo nivel no me dice que es arriba no vale es un nivel solo más arriba y también de paso no sé para qué pero esto también y ahora me está diciendo que aquí arriba hay algo cogido y a finalizar la mesión bueno y me quedan todavía los puntos de habilidad que están ahí arriba a la izquierda bingo es la imagen que descubrimos mira la furgoneta del fondo lo que se ve de la matrícula indica que es un vehículo gubernamental pues yo no he visto nada pero bueno si tú lo dices me haré caso a ver vamos a subir que interesante esto confirma que la periodista posiblemente fue secuestrada por el SIRS ¿sabes quién podría saber dónde escondería un agente del SIRS a una periodista sospechosamente retenida? otro agente del SIRS tengo a Malik al habla Malik no podemos fiarnos de él es necesario confiar en mí puede que tenga mis motivos pero también es posible que esté aburrido ¿y qué? mira bien la pintura de la instantánea de seguridad no es comercial es pintura Kark resistente a los químicos militar ¿recuerdas cuando me salvasteis de Albion? que te follen venga ya si nos lo pasamos genial en fin no quería dejar pasar la ocasión así que instalé un gusano en su equipo de comunicaciones que me envió entre otras cosas datos sobre sus solicitudes de material Buckley ya tiene acceso parece que Albion acaba de encargar una caja de pintura Kark de ese color para su centro de detención coordenadas vale los dos puntos la pasta mira aquí tenemos más pasta vamos a recogerlo ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? abajo me dice ¿en serio? ah vale que eso será el bar sí era el bar está dentro la caja fuerte caja fuerte luego para saber los sitios en donde he entrado y no va a ser una liada padre voy a tener que pasar voy a estar bebiendo con un proceso en todos los bares vaya alcoholizada que me voy a meter para sacar el trofeo si crees que ayudará a levantarte la moral no soy nadie para juzgarte proceso vale ya apareció por ahí la misión vale aquí vamos a coger creo que vehículo o sea taxi no hagáis esto que acabo de beber y voy a juntarse ahora menuda vueltecita ¿por qué me hace ireneses? ¿ya nota los efectos del alcohol o algo? pon 400 metros ahora se le ha ido la alcoholizada ya por lo menos va a una línea recta normal no me acostumbro a que salen por el agua que no es por aquí entradita vale una araña para allá para dentro pirateo este es el centro de detención de Albion la periodista que investigaba el programa de secuestros ilegal del Sears debería estar dentro mierda ya tengo resaca por lo menos abriré esto enjambre en marcha queridas vale voy a ver dónde dónde está que está ahí o sea tengo que entrar sí o sí recargando las arañas en marcha queridas yo creo que voy a parar para que hoy ya iré luego a saco y que le den por saco a todo o sea como he demasiado movida digo aquí tengo que estar dependiendo de las arañas de las abejas todo el rato y necesito matarlas sí o sí lo más rápido posible mal está alquilar un piso en londres sin problema estoy lista para la acción venga aquí voy voy a aparecer aquí todo el rato así que nada hasta aquí venga hasta luego todo el rato todo el rato todo el rato Gracias por ver el video.